Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sandy Iglesias, para el que no me conoce, y lo que vamos a ver hoy es un ritual muy sencillo, basado en la intención que vamos a utilizar principalmente en este eclipse. No se preocupen por la hora del eclipse, no se preocupen por el día del eclipse, únicamente preocúpense por su sentir, por su intuición, y de qué manera focalizar estas energías que se están manifestando. Como hablábamos, de lo que representa en esta época, esta energía está basada en la dualidad, está basada en el equilibrio, en poder equilibrar al punto cero todas esas emociones, situaciones y principalmente el entorno de nuestra madre tierra, que tan desequilibrado está. Entonces, lo que vamos a precisar son tres velas, como ven en la imagen, que van a estar basadas en ese equilibrio que veníamos hablando, representando cada una a la Tierra, la Luna y el Sol, que son los principales participantes de esta trayectoria de hoy. La Luna va a ir hacia la izquierda. Si tienen vela negra, no se preocupen en utilizarla, solo representa a la madre, y representa también a todas las densidades, a todas las emociones bajas, a todo lo que es del bajo astral, a toda la oscuridad que existe, tanto en Gaia como en nosotros. En el centro, para equilibrar estas dos energías de la actualidad, va a ir una vela representando a la Tierra. Pueden utilizar rosa o blanca, cualquiera de las dos, este está bien, y si no, como saben, utilizo la que tengo. Y a la derecha, al Padre Sol. Y también pueden utilizar una vela blanca o una amarilla, como ustedes resuenen con los elementos que tengan. Si no tengo velas, pongo cristales. Si no tengo cristales, pongo una hoja escrita, Sol, Luna, Tierra. No importa. Lo importante es lo que siento, lo importante es lo que puedo llegar a visualizar y tener la intención de, por fin, poder equilibrar todas estas emociones. Lo que vamos a hacer también, después de tener estas tres velas centralizadas en un plato, a utilizar los cuatro elementos para la conexión con Gaia, con la energía celta, con la energía de la naturaleza. Puedo tener sal para la tierra, una planta, también, o un cuarzo. Puedo utilizar para el aire, una pluma, una campana, un incienso. Puedo utilizar para el agua, un vaso o copa de agua, si es cristalina mejor. Y para el fuego, utilizamos una vela. Después de tener todos los elementos, únicamente nos vamos a focalizar en la vela del medio, en la tierra, y comenzar a dibujar con nuestra mano, con nuestra intención, con nuestros ojos del alma, con nuestro corazón, la energía del equilibrio, hacia un lado y hacia el otro, formando el símbolo del equilibrio, el símbolo del ocho. Entonces, de la manera que yo sienta, voy a prender las velas, y a comenzar a irradiar ese símbolo, desde mi ser, hacia ese centro. Únicamente, enraícense, formen su canal, de energía, con la madre tierra, y con el universo, para que la manifestación, se cumpla, basada en esa intención, tan amorosa, que mi corazón, está irradiando. Recuerden siempre, todo ritual, toda intención, todo trabajo que ustedes hagan, hacerlo también bajo la intención, de la madre tierra. Estamos en un momento, que es preciso, focalizarnos en el equilibrio, de esta dualidad, para que todo fluya, lo más, crístico, y hermoso, posible para nosotros. Gracias.